Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al fin de semana mi veniboy Gracias a Dios ya quería descansar Pero si yo ya sabía que el trabajo cansaría ¿Por qué diablos fui otra vez? Ya me duele la cadera Me duele mucho la espalda Me duelen mucho los pies Llévatela tranquila papi ¿Para qué trabajas? ¿Qué te pasa? Yo también tengo aspiraciones Quiero ser alcalde Yo estoy estudiando en la Facultad de Ingeniería de la UNAM Quiero hacer una maestra de igual energía Posteriormente aspiro a tener un doctorado Igual de energía y poder conseguir una beca Para estar en Alemania Ah entonces eres un nini Toma tu beca De jóvenes construyendo el futuro Ya ven mi chupacabras Todos tenemos aspiraciones No seas egoísta Ahora resulta que tener aspiraciones en la vida Querer salir adelante Es ser egoísta Con licenciatura Con maestría Con doctorado Es una actitud aspiracionista Es triunfar a toda costa Salir adelante Muy egoísta Se vale soñar Yo quiero ser alcalde Hay que empezar desde abajo No sé, se me ocurre así como de Senador o gobernador Si ser aspiracionista Es tener sueños Ganas de triunfar Ganas de salir adelante Si eso es ser aspiracionista Los que nos apunten en la lista Para usted no hay nada Porque se ve que es parte De la mafia del poder Y además Pariente del innombrable Las aspiraciones son válidas Pregúntale a los de noticias A ver Valente Grimaldo Ese de noticias ¿Tú a qué aspiras? Ante la inmensa co-c*** del periodismo Hemos tomado la decisión De vender globos A las principales calles De la capital de Tamaulipas Mmmmm Mmmmm Hasta acá me llega el olor A la pobreza Ándale mijo Eso tiene futuro Porque ser reportero Ya no deja ¿Y a cuánto los globitos? Páseme, páseme Tenemos globos A 30 pesos A 30 la viborita Y a 60 La figura Están muy caros ¿Y a cuánto la viborita? La vibora era de 30 De 30 Pero pesos No vayan a pensar Que en pulgadas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Con esas ganancias No alcanza nada Ni para una campaña De alcalde Si Jico fue ¿Por qué yo no? Olvídate de ese sueño Por cierto Para los nuevos alcaldes López Obrador Ya les mandó un mensajito Llegan presidentes municipales Solo con el único propósito De robarse el dinero Del presupuesto Ambiciosos vulgares Huele a rata Huele a rata ¿Qué va a pasar Con los que tengan uñas largas? Vamos A dar Manicur Al que le vayan creciendo las uñas Vamos a darle manicur Pero con achuela No No es cierto Yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad Mmm Dijo el mudo Antes hubieras cortado las uñas en Victoria Ayer Altamira Nuevo Laredo Jaumave Y puntos intermedios Necesitamos mocharle la mano Al que robe Es que luego hay alcaldes Que llegan a servirse Y no a servir Los mueve el dinero La ambición La mamá y el papá Del diablo El dinero La ambición Desmedida al dinero Yo quiero ser alcalde Por mi gente Por mi pueblo Ya mejor vámonos Mi Beni Vámonos Pero a la playa Ni que fueras del Correcaminos A esos muchachos Si los tratan bien Puro sol Mar y arena Llévame Daniel Alcántar Por eso hacemos lo que hacemos Nuestras bromas y travesuras Son la última línea de defensa Contra la injusticia Estas fueron Las encueradas de la semana ¡Ay! 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 ¡Gracias!